En 1911 Un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió Don Mariano perece en las manos de un cobarde Fue un dominguito de luna el que la mecha presionó Y a los primeros palazos fue el primero que corrió Y un saludazo para un gran amigazo, Yael Garduño Y escúchala bonito Distinto Mariano Pérez decía mi mamá, si sabes por razón Yo también muero en la raya, no soy un día de los relojes Mariano Pérez decía de calo y ahorra paz Mariano Pérez 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 Gracias.